Complot. El video que deja en evidencia las ganas Maxi de eliminar a Alfa de Gran Hermano. Gran Hermano cada vez está más picante y polémico, con el correr de los días la convivencia se volvió tediosa para la mayoría de los participantes. Por esto, Maxi y Conejo hablaron a escondidas sobre su nueva estrategia en la casa más famosa de la Argentina, eliminar a Alfa. La relación entre los cordobeses y Walter Santiago nunca fue la mejor, desde el día 1 las cosas estuvieron tensas y hubo muchos cruces que casi terminan a los golpes. Ante esto, se comenzó a armar lo que sería la placa fuerte, en la cual están el ex de Georgina Barbarosa, Romina y Marcos. Una placa fuerte sería Alfa, Romina y Salta, Marcos. Hoy por hoy es como que se vaya un finalista. Explicó Maxi. Para tratar de pulir su jugada, Alexis señaló, pasa que nunca se va a armar esa placa. Por Alfa pueden ir y por Romina sí, pero por Marcos quién. A pesar de las estrategias que están armando los oriundos de Córdoba, saben bien que Walter es uno de los competidores más fuertes del reality que conduce Santiago del Moro. Ya que casi todas las semanas termina en placa, pero la gente lo salva en primera o segunda instancia como mucho. Aunque cabe destacar que los últimos días no fueron muy buenos para Alfa, quien realizó declaraciones gordofóbicas, depende de con quién estés. Si están con una gorda deforme, no. Si estás con una bestia de 30 años divina. No sé. No. Cuando estás enamorado, estás enamorado. No importa que sea lindo. Gordo, flaco, lo que sea. Quieres estar todo el tiempo, acotó Romina. Además, anteriormente habló sobre la homosexualidad, no no, un aputazado no. Yo soy bien machito. A mí me vienen a preguntar si probé otras cosas y les digo tenés un pedo atómico hermano. Habiendo siete mujeres por cada hombre voy a buscar un gorila para acostarme. Y agregó, hay que estar degenerado de la cabeza, pero seguro. Los nenes con las nenas y las nenas con los nenes. Yo soy de esa idea y nadie me la va a sacar de la cabeza. Soy troglodita, vivo así y voy a morir así. Existiendo tantas mujeres, ¿cómo yo podría elegir a un tipo, una cosa de locos?